La inmoral jugada de Lorenzetti para lograr su re-re-reelección. Una inmoral jugada que incluso contradice su discurso contra los mandatos ininterrumpidos. Lo que digo es, bueno, si se quiere hablar de la reelección, bueno, que se hable de la reelección, habla de quienes estén en contra, favoritos, hasta ahora nadie propuso nada concreto. Nosotros hemos dicho que no nos parece bueno. Ricardo Lorenzetti se reeligió antes de que venciera su mandato. ¿Para qué? Para extenderlo. La reelección, nosotros hemos dicho que no nos parece bueno. Si eso no es tener una mentalidad monárquica, yo no sé qué es. Pero todos podemos dar recuerdos que es una verdadera vergüenza. A mí hoy me envió una carta él. Ah, sí. Donde dice, quiero que tengas el inmerecido privilegio de saber que voy a renunciar a la presidencia. En consecuencia quedarán Hayton y Maqueda probablemente hasta fin de año. Lo cual implicaría que la renuncia es ya. Dice, antes de fin de año la corte queda integrada y a fin de año tendrá un nuevo presidente. Hayton no desea el cargo y yo no quiero ser reelecto. Esto es una carta que me mandó hoy a mí Ricardo Lorenzetti. Yo vi en el portal de Clarín la versión lanzada por una vocera habitual de Lorenzetti de que la renuncia sería rechazada por los otros miembros de la corte. Atención. Y lo más seguro es que la corte ratifique a Lorenzetti como presidente de la corte no solo hasta diciembre sino también para después de diciembre. Los miembros de la corte se reúnen los días martes. Es probable que tengan reuniones informales. Pero que trascienda lo que se comenta, lo que se habla en las reuniones informales no es habitual. Y son tres nada más, además, ¿no? Claro, sí. Pero, claro, ¿de dónde salen? ¿De dónde salen? Yo hacen dios de algunos de ellos tres. O sea que tiene olor a operaciones esto, doctora, más o menos, para decirlo de una manera. Lo mejor es que se está buscando un clamor para legitimar la elección anticipada del presidente de la corte. Yo lo que veo es que Lorenzetti va a seguir siendo el presidente de la corte y que todo este tiempo en realidad lo que va a generar es una suerte de operativo clamor, por llamarlo de alguna manera, para ratificarle el respaldo, la continuidad, la confianza. La corte ratificó a Lorenzetti. El máximo tribunal emitió un comunicado en el que confirma a Lorenzetti como titular hasta 2019. Lorenzetti ayer le dijo a sus colegas a Maqueda y Elena Hayton que él estaba dispuesto a renunciar a la presidencia de la corte. Y los jueces de la corte le dijeron, no, seguí. Seguí vos, hacete cargo. Seguí vos, ratificamos tu confianza. La Corte Suprema de Justicia acaba de ratificar a Ricardo Lorenzetti como su presidente. Qué vergüenza. Ratifica total y absolutamente las autoridades designadas hace pocos días. ¿Pero ante quién los ratifican? Ante la carta que Lorenzetti le mandó a Verbisky. Ante lo que ellos hicieron correr por los medios que ahora los protegen y si no se portan bien les pegan como ya le pegaron antes a Lorenzetti. Es una vergüenza. Porque ¿de dónde salió, si no de la Corte Suprema, esto? Y ahora emiten un comunicado para decir que se queda. Acaba de dar a conocer la Corte Suprema. Esto es como si lo publicara Lorenzetti. O sea que Lorenzetti ha emitido una publicación desmintiendo lo que él anunció. Como buscando una especie de operación clamor. El último papelón de Lorenzetti, que es gravísimo. Pero hay un integrante de la Corte, que es Carlos Fayt. Un hombre de inmensa trayectoria. Que hoy está siendo expuesto por el presidente de la Corte, como una especie de marioneta. Haciéndole firmar cosas que no sabe que son. Cuando llegaron los dos secretarios a su casa a llevarle la reelección de Lorenzetti, a uno de los secretarios le preguntó, ¿vos quién sos? Y lo conoce hace décadas. La reelección de Lorenzetti para un cuarto mandato como presidente de la Corte está firmada por Fayt en una acordada en la cual dice reunidos en el salón de acuerdos del tribunal, los ministros. Y no es cierto. Y no es cierto. Fayt no estaba en el salón de acuerdos. Fayt estaba en su casa. Dos secretarios de la Corte fueron a su casa a llevarle lo que tenía que firmar. A uno lo reconoció y firmó. Al otro no lo reconoció. Digamos, todo el mundo en la Corte sabe esto. Lo sabe Lorenzetti, lo sabe Heiton, lo sabe Maqueda, lo saben los secretarios, lo saben los empleados, lo saben los periodistas. Ahora, lo que hay es una decisión de silenciarlo. Lo de que no se filtre, de que no trasciente, de que no se sepa. Bueno, los medios también lo silencian, ¿no? Bueno, sí. Porque los medios es llamativo que cuando muchos, sobre todo los sectores políticos que permanentemente hablan de republicanismo, de respeto a las instituciones, de la ética, legalidad, no hayan hecho notar un tema tan irregular. El voto del doctor Fayt no se habría hecho en la Corte, sino que el secretario letrado del propio doctor Fayt, Abrita, lo habría llevado a su casa. Con lo cual, si eso es así, estamos en un problema que incluye no solamente al doctor Fayt, sino también al doctor Lorenzetti, a la doctora Heiton y al doctor Maqueda. Los actos administrativos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se basan en antecedentes y hechos verdaderos, y estos no son verdaderos, con lo cual sería nulo el acto con lo cual se habría llevado a cabo esa decisión porque falsea la verdad y la Corte no puede caer en falsedad ideológica diciendo una cosa que no sucedió. ¿Y está en condiciones de firmar? Bueno, si uno mira, habría que pedir una peritaje caligráfico. La firma es parecida a la suya, pero muy desvaída, con un pulso muy débil. Yo no tengo dudas de que sea de él, pero muestra, digamos, un estado de deterioro avanzado y básicamente no está en condiciones de mirar un expediente. Sus colaboradores son los que hacen todo el trabajo. Comunicado de Elisa Carrió del día de hoy. Estamos frente a la operación más terrible y cruel contra el gran maestro del derecho argentino, Carlos Fayt. Muestran un trato inhumano que desnuda la perversidad de la cámpora, Cristina Fernández y Aníbal Fernández. Yo lo que sostengo es que el doctor Fayt, que ha sido un brillante miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hoy, a los 97 años, no está en condiciones de poder cumplir las funciones como lo hacía en aquel momento. Yo no lo estoy acusando y lo que menos busco es una forma de sanción o de pena contra el doctor Fayt, que no lo merece, que merece nuestro reconocimiento y nuestro respeto por lo hecho. Muestran un trato inhumano. El doctor Fayt, que ha sido un brillante miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que merece nuestro reconocimiento y nuestro respeto por lo hecho. ¿Atrás de esto no crees que hay alguna movida política del propio Lorenzetti? Porque ha tenido aspiraciones políticas Lorenzetti. Bueno, esto es una movida política, claramente, ¿no? Todo esto tiene un contenido político. Ahora, es demasiado. Claro. Porque, ¿qué necesidad tiene Lorenzetti nueve meses antes de hacerse reelegir presidente a partir del primero de enero del 2016? ¿Qué urgencia había en el Senado? ¿Había alguna urgencia en el Senado de Córdoba? Sí, había una urgencia. Había una urgencia y está dada por la situación de Fayt. Fayt puede durar unos días, unas semanas, unos meses, hasta el momento en que sea absolutamente insostenible la situación. Anticipar el voto tenía el sentido de garantizar que Lorenzetti fuera reelecto sin necesidad de votar por sí mismo. No, porque si quedaran tres miembros de la Corte, cuando legalmente el número es cinco, la mayoría de tres requiere unanimidad de los tres. Se tendría que... Y de modo tendría que votar por sí mismo. Lorenzetti por sí mismo. Como hacía el inolvidable Julio Salvador Nazareno. La reelección, nosotros hemos dicho que no nos parece bueno. ¡Gracias!